Bueno, súper bienvenidos todos. Entonces, voy a hacer un resumen de parte de la presentación que hubo el sábado con los temas importantes y relevantes de todo lo que está pasando en la compañía. Y bueno, bienvenida aquí Patti y todos los que están acá en sala. Ojalá si tienen personas por allí pendientes por conectarse, que les den un mensajito. Vamos a hablar sobre este tema de la evolución que está teniendo la compañía y en especial lo que viene ahorita con la transición hacia la venta pública. Antes de iniciar, muchos de ustedes saben que la compañía ahorita lanzó una nueva marca que se llama Evo Rich. Todavía no estamos haciendo las presentaciones con el formato oficial de la compañía porque se espera como este lanzamiento de la marca con todo lo que implique en temas de publicidad entre noviembre y diciembre. Pero para poner un poquito en contexto, las personas que de repente conocieron de Skyway Invest Group y Suite desde el año pasado, o si acaso hay alguien desde más antes, pero no creo. Sabemos que la compañía en el 2014 se fundó como Skyway Invest Group con el propósito de financiar el proyecto de la tecnología de transporte. Por eso el nombre, ¿verdad? Porque aparte de la compañía de transporte como tal, habían derivadas dos empresas que eran las que permitían el financiamiento del proyecto, una de esas es Skyway Invest Group. Pero en ese orden de ideas, el 51% de la propiedad de la compañía era de Anatoly Yuniski, el CEO de la compañía de transporte. Dado que viene el segundo proyecto, que es el programa CryptoUni, en el que todos nosotros hemos participado, que inició en marzo del año pasado, pues ya no tendría por qué hacer esa misma repartición de beneficios o de propiedad de la compañía. Así que por eso se venía gestando el nuevo nombre de la compañía. Pero en esa transición, todo el tiempo estuvimos hablando de la NEM, de la nueva evolución económica mundial, más ese nombre como tal es fundado como una filosofía, como el modelo de la misión que tiene la compañía, de hacer que las personas formen parte de una nueva evolución económica en donde todos somos copropietarios de las empresas más rentables del mundo. Ese es el objetivo y hacer que ojalá llegáramos o lleguemos, vamos a llegar al 15% o más de la población mundial con este concepto de que todos somos partícipes, que ya este beneficio de recibir bonos de rentabilidad de las empresas más grandes del mundo no queda solamente para los ricos, sino que todos nosotros podemos participar. Por eso la NEM, por eso la nueva evolución económica del mundo y por eso seguimos hablando de la NEM. Pero dentro de poco, pues ya comenzaremos a hacer las presentaciones enfocadas con la marca de Evo Rich. Y Evo Rich comienza entonces a tener la cobertura de todo este grupo de empresas que vemos en la pantalla, en donde está, como ya conocemos, la Academia del Inversor Privado, que viene en realidad desde el 2011. Viene el programa CryptoUnit desde marzo del 2019. Y ustedes van a encontrar algunas marcas acá que algunos de repente nunca las han visto, ¿cierto? Vemos acá una nueva empresa que forma parte de este grupo de compañías que nos permite llegar a una cantidad de personas por medio de las redes sociales, utilizando la última tecnología que llamamos inteligencia artificial. Vemos acá U-Gain, que es una aplicación para fidelización de clientes, que también estamos a pocos días o semanas de tener el lanzamiento oficial. También nos da la posibilidad de contar con otros ingresos para todos los que quedamos por promover esta compañía o esta aplicación, que básicamente ayuda a todo lo que son comercios, todos, todo lo que es consumo masivo, a fidelizar sus clientes, ofreciendo en esta aplicación descuentos, puntos por sus compras, cambiar sus puntos por dinero, en fin. Esto es bien interesante porque acá podemos ganar de una manera bien importante un residual por esas membresías que van a pagar estos empresarios. Yo pienso hasta desde la panadería, la panadería de la esquina, el restaurante y bueno, esto es un mercado bien interesante. La compañía va dentro de poco a lanzar una franquicia de restaurantes con marca propia que es Educafé y aquí pues el concepto es que se va a llevar o ofrecer comida con cinco variedades de diferentes regiones del mundo y allí mismo pues vamos también a hacer negocios. Entonces va a ser algo bien bonito. Comemos acá sushi, wok, pizza y hamburguesa. Creo que eran cinco. Algo faltó por allí. Lo otro que va a venir, que va a venir es una posibilidad también de ofrecer una póliza jurídica y póliza de seguros. En su momento tendremos más detalle de esto. Ahora, nuestro programa CryptoUnit. Como sabemos, empezamos el 31 de marzo. Empezamos con una inversión en algunos activos. Inversamos con 12 millones de dólares. En total, la compañía ha invertido 62 millones de dólares en activos en este tipo de empresas de diferentes sectores económicos. Y a hoy, pues este portafolio tiene una valorización de más de 477 millones de dólares. Entonces, como sabemos, nosotros qué es lo que hemos hecho hasta el momento, adquirir unos paquetes educativos y acorde a esa inversión que tú hacías o que hacemos, porque todavía está abierta por las próximas dos semanas, se recibía una participación de cantidad de CryptoUnits, que son las que nos permitirían, nos van a permitir ganar los bonos de rentabilidad provenientes de todo este portafolio que se ha venido conformando. Bueno, ahora. Veníamos desde el año pasado esperando la certificación de que nuestra CryptoUnit se convirtiera en un Security Token. ¿Cierto? Desde el año pasado estábamos a la espera de esto. En ese proceso, para hacer más viable esa certificación más pronto, lo que la compañía hizo fue que se creó una compañía para el sector financiero que se llama UGPay, UGPay Group, y de hecho esta es la dirección en internet, UGPay.group. Esta compañía como sector financiero ubicado en Suiza, ubicada en Suiza, es la que hizo la gestión para poder generar una certificación de un Security Token. El hecho de que tengamos el nombre de Security Token nos representa acciones, porque nos representa una seguridad en la inversión que nosotros hemos hecho. Nosotros hemos escuchado de las criptomonedas que están en el mercado, ¿verdad? Como Bitcoin, la que más se escucha, Bitcoin, Ethereum y cualquier cantidad, que son activos digitales que te permiten hacer transacciones. Hay muchos comercios que permiten recibir esa moneda, criptomoneda, como un medio de pago. Tú puedes hacer compras en Amazon con Bitcoin. De manera local también hay varios establecimientos que la reciben. Pero las criptomonedas no tienen ningún respaldo. No sabemos si va a seguir creciendo, si definitivamente volverá a caer. Pues hay unas expectativas que, por ejemplo, el Bitcoin crezca a valores mucho más altos de 50 mil, 100 mil dólares cada uno. En este momento un Bitcoin puede estar alrededor de 10 mil, 11 mil dólares, ¿cierto? Pero el hecho de nuestra categoría de Security Token, lo que vemos acá en la abreviación como STO, nos da una seguridad en la inversión. Porque, como les mencionaba, está basado o respaldado por activos reales. Entonces, nosotros hemos adquirido CryptoUnit en todo este proceso. Ahorita lo que vamos a hacer es que se va a hacer la salida a la venta pública, a lo que es un exchange. La exchange es como decir una casa de cambios, donde allí las personas, estás de cuenta, cuando vas a una casa de cambios local, vas a ir a cambiar dólares por pesos o euros, lo que sea. Esa es nuestra exchange, pero va a ser para intercambiar nuestra, nuestra, nuestra cripto, nuestra Security Token, o más bien nuestra CryptoUnit, por un Security Token. Entonces, este Security Token es el que nos va a representar la, lo que nos va a representar la, nuestro valor en todo el portafolio y, por ende, recibir los bonos de rentabilidad. Ahora, las nuevas personas que entren a partir del 1 de noviembre a adquirir lo que va a ser la WCrew, que es el nombre que se le dio el Security Token, van a tener bloqueado ese Security Token por 365 días. En el caso que ellos quieran, pues obviamente esperar su valorización y después poder, si quieren intercambiarlo o venderlo, vender una parte, al cabo de 365 días se les va a comenzar a desbloquear, como viene pasando con nosotros, con los que ya teníamos como CryptoUnit. Entonces, para este caso de ellos, se les va a desbloquear el 1% cada 30 días, después el 1.5%, después en los siguientes meses se les va a bloquear el 2, el 3%. Si la persona quisiera vender todo esto, sería al cabo de 3 años aproximadamente, ¿cierto? Bueno, ya vamos a hablar más adelante del tema de las transferencias. Para los que están impacientes, les recuerdo que estamos haciendo una presentación también orientada a las personas que hace tiempo no conocen de lo que se ha actualizado. Les mencioné UGPay, UGPay.grup, ahora me pasé las láminas. Entonces, UGPay es la empresa por medio de la cual se van a hacer compras de ahora lo que será este Security Token a partir de noviembre. Nosotros vamos a ver dentro del back office que se nos va a abrir una nueva pestaña. Actualmente tenemos la pestaña de CRU, tenemos la pestaña de AIP, que son los paquetes educativos de la Academia del Inversor Privado, y se nos va a abrir otra pestaña que es la de UGPay. Aquí es donde vamos a tener nuestro inventario por un lado registrado de la cantidad de lo que va a ser nuestra World Crypto Unit. Y de hecho, si ustedes van a esta página, UGPay.grup, van a encontrar esta misma página en Internet. Y cuando le dan clic acá donde dice SEC, los va a llevar al registro que está directamente en la Security Exchange Commission, que es la Comisión de Valores de Estados Unidos, que es quien hizo la certificación de este Security Token, de estas acciones con respaldo real. Cuando le dan clic en White Paper, el White Paper es un documento en el que se muestra todo lo que va a ser la forma del desbloqueo y demás de cada uno de estos activos. Ahora, vamos a ver que, ahorita ustedes van a ver que estamos hablando de más tokens, o sea, de más activos. Entonces, ya hemos hablado que nuestra Crypto Unit se va a intercambiar para que nosotros podamos tener World Crew, para que podamos tener este Security Token. Este sí es el que nos va a dar los dividendos o los bonos de rentabilidad del portafolio. Nuestra Crypto Unit que venimos trabajando, ahora tiene la denominación de un token de intercambio, porque justamente por cada Crypto Unit te van a dar una World Crew. Esto durante los siguientes 12 meses. Va a ser este intercambio uno a uno. Tenemos que va a salir también la UNTB o la Unit Token de Blockchain. Esta sí es, digamos, otra criptomoneda, que también vamos a tener una posibilidad de generar unos ingresos, porque va a tener una valorización importante. Aquí va a comenzar a salir en un centavo de dólar y tiene una proyección de al mes subir a dos centavos, al siguiente a tres o a cuatro. Entonces, es acá un crecimiento interesante. Ahora, también vamos a tener lo que actualmente en nuestro back office vemos como la UNIT, que es lo que nosotros cambiamos para hacer la compra de paquetes. Es lo que nos representa también los pagos de bonificaciones y demás. Ahorita se va a transformar en esta moneda estable que se llama USDU. Y como dice su nombre, es equivalente al dólar. Entonces, vamos a ver que cada USDU nos va a representar un dólar. Que en el momento que nosotros quisiéramos cambiarlo a una divisa local, a dólar, a pesos. Entonces, vamos a poder hacerlo también en este exchange o en su momento conoceremos cómo hacer el paso a paso. Aquí estamos actualizándoles. Estamos actualizándoles de lo que está por suceder ahorita con la venta, la salida de la venta pública el primero de noviembre. Bueno, ahora, tener presente lo siguiente. Cuando nosotros adquirimos los paquetes educativos, que es lo que llamamos acá el EIP, paquetes de información educativo, nos dieron una cantidad de CryptoUnit o participaciones de CryptoUnit que se quedan bloqueados por 330 días. Cuando ya han pasado los 330 días, mes a mes se comienza a desbloquear el 1% o el 1.5% después del mes sexto y así sucesivamente como lo hemos venido manejando. Y lo que fueron CryptoUnit recibidas por bonos, como por ejemplo cuando tú invitaste personas a la red o porque Andrei nos dio bonos también a final de año, todos esos son crew por bonos. Esas tienen un tiempo de desbloqueo de 540 días. Teniendo claro lo que es el bloqueo, las crew bloqueadas, vamos a ver que nosotros ahorita, a partir de la salida de la venta pública, cuáles son las opciones que tenemos para intercambio. Me devuelvo otra vez un poquito. Lo que son las CryptoUnit bloqueadas, que todavía tienes bloqueadas, todos los que están acá de hace más de 11 meses, 12 meses en el proyecto, sabemos que nos han venido desbloqueando el 1% y sucesivamente, ¿verdad? Las que tú tienes aún como bloqueadas, las puedes de una vez a partir de ahora, el primero de noviembre, apenas nos indiquen, cambiarlas una a una por la World Crew, por la que nos va a representar el Security Token, las acciones, ¿verdad? Y las que no, las que no están, o sea, más bien, las que están desbloqueadas, las que están desbloqueadas, vemos acá, si tú tienes crew desbloqueadas, entonces vamos a ver que tenemos estas alternativas. Ponerlas al Staking, ¿qué es el Staking? El Staking es cuando tú vuelves y las dejas quietas para que te dé un interés mensual, entonces tú vuelves a hacer, haces como un contrato de nuevo, pero entonces ahorita es para que queden quietas por 3 meses, 6, 12, 24 o 36 meses, eso es lo que llamamos ahorita el Staking, ¿sí? Haz de cuenta como nosotros en Colombia le llamamos un CDT o un certificado de apósito a término. ¿Y por qué vale la pena ponerlas allí bloqueadas? Porque igual en últimas, siempre que tú tengas o bloqueadas o desbloqueadas, te van a contar como World Crew, solamente las que estén como World Crew, para recibir los bonos de rentabilidad del portafolio. Pero, ¿qué pasa si yo las pongo en un Staking mes a mes? Pues que me va a generar, me puede generar más cantidad de Crew como interés. La otra alternativa es que las colocas en otro Staking, pero que te va a generar esta otra criptomoneda que llamamos la UNTB, la que les mencionaba que empezaba en un centavo de dólar. La otra alternativa es que solamente las dejes allí almacenadas en la billetera. Y la cuarta alternativa es para los que ya se nos han desbloqueado y ya queremos monetizar, porque necesitamos monetizar el 1% o hasta un 5%, porque quiero obviamente capitalizarme lo que invertí hace un tiempo o necesito, por lo que sea, necesito monetizar una parte de lo que quiero aprovechar que ya sea valorizado. Entonces, en ese caso, vamos a poder intercambiarla o transferirla directamente con el usuario que nos interese hacer esta venta, por llamarla así, o este intercambio. Entonces, aquí ya lo cambiaremos por, en ese momento será por USDU, y podremos monetizar una gran parte de lo que hemos aprovechado en todo este tiempo de valorización de nuestra CryptoUnit y para este entonces World CryptoUnit. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo y nos recomienda mucho la compañía que nosotros diversifiquemos en cuanto a la cantidad de CryptoUnit que tú coloques nuevamente en un staking, o sea, que las vuelves a colocar allí congeladas. Tenemos la ventaja que cuando tú pasas la CRU a World CryptoUnit, de una vez así esté bloqueada, la puedes poner en el staking para que te genere UNTB, ¿sí? Así estén bloqueadas. Entonces, esto es interesante porque ahí nos vamos a ganar esa rentabilidad. Y nos recomiendan, pues, que podamos hacer cualquiera de estos paquetes si lo queremos hacer a tres meses, o sea, ponerlas bloqueadas de nuevo a tres, a seis, a veinticuatro o hasta treinta y seis meses. En el caso de esta promoción de treinta y seis meses solamente la tenemos ahora por ser el aniversario, todavía no sabemos bien qué vigencia va a tener, pero aquí lo interesante es que nos va a dar un ocho por ciento, de los cuales vamos a tener un cuatro por ciento disponible. Va a ser una parte en UNTB, en esta nueva token, y otra parte en CRU. Ahora, la hoja de ruta de lo que viene es que se detendrá el staking de todas las CryptoUnit dentro de su cuenta personal y se recibirá todo su porcentaje en CryptoUnit. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los que teníamos staking abiertos se cierran y ahorita a partir de la salida de la venta pública se vuelven a abrir acorde como cada quien desee volver a abrir un nuevo contrato de staking. Vamos a tener la apertura de nuestra billetera dentro del blockchain. El blockchain es donde tendremos ahí almacenados de manera segura todos estos activos. Se transferirá todas las CryptoUnit a la billetera criptográfica. Se esperarán de cinco a siete días para que la mayoría transferamos todas estas CryptoUnit al blockchain. y cuando ya estemos la mayoría en blockchain se anunciará la emisión el inicio de la emisión de la UNTB. Habrá dos tipos de staking dentro de la billetera criptográfica. Es tal cual una billetera que vamos a tener en blockchain para CryptoUnit y para UNTB. Staking para CryptoUnit y para UNTB. Después de la emisión de la UNTB esperaremos de cinco a siete días para que se emita el replanteo. Luego abriremos el registro en el intercambio de la UNIT Exchange o sea para que las personas puedan hacer como el trading ¿cierto? Dentro del exchange y después de diez días de registro y verificación en la bolsa se abrirán los dos primeros mercados ¿qué quiere decir esto? Que se va a poder intercambiar CryptoUnit por dólar por USDU por la nueva por el otro activo que nos va a representar cambio a cualquier divisa. Entonces se comenzará con CRU con CryptoUnit a dólar de la UNTB también la cambiaremos por dólar allí se podrá monetizar y posteriormente iniciarán otros pares ¿no? Ya más adelante empezará el intercambio que se quiera hacer por Bitcoin los que quieran intercambiar por Bitcoin y demás. Aquí dice que se creará una billetera USDU o de dólar en la bolsa de DINAS que es otro tipo de bolsas donde se intercambian criptomonedas y de hecho también se proyecta que vayamos a salir al CoinMarketCap que es el sitio que centraliza todas las criptomonedas top del mundo. Bueno finalmente quiero decirles sobre algunas cosas importantes para tener en cuenta en esta semana ahorita les dejo para las preguntas que tengan tenemos esta semana el viernes el último viernes de oro en donde los paquetes tienen descuento para las personas que paguen el Club VIP los que están en un socio pagan solo 10 dólares tienen descuento en estos paquetes desde el 5% 10, 15 hasta el 20% en los paquetes más grandes también se pueden pagar por cuotas y recordando que siempre que la persona paga por cuotas si lo paga el viernes pues solamente tendría el descuento por la primera cuota también hay una hay un concurso ahorita de las personas que mayor cantidad de nuevos socios traigan directos se da una cantidad de puntos dependiendo del paquete que la persona adquiera y acorde a eso podemos aquí aplicar a ganarnos una un coaching con Arman que es el número uno de la compañía que genera ya un millón de dólares y demás coaching y recomendaciones en los temas de finanzas y de inversiones y poder entrar al evento de GoPro Derek Ward que se hace ahorita en diciembre el segundo puesto también gana el AIDA GoPro el tercero lo que es el genio de finanzas que es el nuevo juego también que es estilo avanzado al cash flow de Robert Kiyosaki donde se puede de manera interactiva y jugando pues conocer sobre el juego de las finanzas adicionalmente en esta semana tenemos descuento en lo que es la licencia de la minería de datos tenemos descuento en especial sobre el paquete de 150 unit y el paquete de 250 unit tener en cuenta que durante este tiempo estas licencias van a incluir algo que viene que es la integración con YouTube donde vamos a poder generar también un ingreso residual por lo que es publicidad por YouTube y bueno que en mayor detalle lo diremos para los que no lo conocen en una próxima capacitación de hecho mañana también hay una capacitación de los dobles digitales aquí seguramente se va a hablar de este tema pero hacer algo bien interesante para poder tener un ingreso adicional por aquí a partir ya de noviembre ya los paquetes aquí sé que desde el 26 de octubre hasta el 1 de noviembre los precios son estándares los precios que se vienen manejando en la minería de datos incluido el YouTube después del 2 de noviembre ya no van a incluir esa integración con YouTube ¿cierto? y van a a subir también va a subir van a cambiar los valores van a subir un poco los valores en 50 units para cada uno de los paquetes después del 2 de noviembre entonces tenerlo presente porque pues es algo bien interesante para que lo aprovechemos con las personas que tengamos por ahí interesadas en la minería de datos que como sabemos no solamente es para nosotros para aumentar nuestra base de contactos sino también para profesionales que quieran llegar a empresas a diferentes contactos para tener sus contratos personales de negocios bueno otra noticia por aquí es que la compañía nos está por abonar creo que no sé si va a ser ahorita hacia finales de diciembre creo que es a principios de enero que lo van a abonar nos van a dar una participación de CryptoUnit acorde a nuestra gestión y lo que hayamos hecho dentro de la compañía va a repartir una cantidad de CryptoUnit entonces se nos van a sumar más a nuestro inventario y pues va a ser de gran beneficio obviamente para cada uno de nosotros recibir esta participación de regalo y debemos estar en el Club VIP las personas que no lo hayan pagado nunca que no hayan pagado nunca el Club VIP es cuestión de que lo paguen hasta ahorita hasta fin de este mes fin de este mes de octubre tienen la oportunidad si no lo han pagado nunca que paguen su cuota del Club VIP y para que puedan tener o ingresar dentro de este regalo que nos va a dar la compañía finalmente decirles que esta es la última las últimas dos semanas que tenemos para poder recibir beneficios de CryptoUnit cuando recomendamos a otras personas ustedes ya saben que ganamos una comisión inmediata en dólares pero también nos abonan una cantidad de CryptoUnit para nuestro inventario ya a partir de la salida de la venta pública ya no se va a tener estos beneficios de ganarnos CryptoUnit ya los que quieran participar en el portafolio deben comprar los World CryptoUnit pero no van a recibir no van a subir como comisión se les recomienda mucho estar pendiente de las noticias en el back office poder ingresar allí o si están en los grupos de Telegram o de WhatsApp poder estar atentos a lo que está pasando porque pues en pocos días ya estarán anunciando cómo va a ser ese proceso paso a paso para poder cambiar las CryptoUnit por World CryptoUnit o cómo se podrá hacer el proceso del staking estar en contacto de verdad para que estemos atentos a estos cambios que se están teniendo y que definitivamente tenemos que estar al día para poder realizarlos en el momento oportuno